La senadora de Puerto Plata, Ginette Burnigal, criticó, como todos los dominicanos, esa posición del gobierno norteamericano, tras calificar a nuestro país de practicar el racismo en contra de los nacionales haitianos. La legisladora pidió justo a los legisladores de los Estados Unidos revalorizar esa posición, ya que esta raya en la barbaridad y el abuso, y el abuso, porque eso es un abuso. Yo entiendo que no se puede castigar a la República Dominicana porque el presidente de la República no quiso firmar un tratado donde él no había leído y no podía hacer este compromisario de poner campos de refugiado aquí en República Dominicana. Entonces yo creo que es un abuso, lo reitero, y le exigimos al señor Ariano Espaya, senador, ante el Congreso de Estados Unidos, también miembro nuestro de la diápola de República Dominicana allá, que también lo exija, que hable. Y también un organismo que tiene mucho que ver con Estados Unidos de República Dominicana, que quiere ser rector de todas las causas aquí, Participación Ciudadana, donde está el comunicado de Participación Ciudadana contestando a Estados Unidos por ese abuso cometido contra la República Dominicana. Yo que tengo una cantidad de embarcaciones en Puerto Plata y Transatlántico con gente, me encontraba con un grupo de Ohio, todo desde esa oscura, bien tratado, halagado por los guías. O sea, nosotros nunca hemos sido racistas, ¿de dónde sacan eso? Es un abuso, adoramos a José Francisco Peña Gómez, todos, un líder mundial, internacional. Nunca tuvimos ningún reparo en andar pegaditos de él. ¿Cómo se le ocurre? Ellos se discriminan. ¿Cómo se les ocurre?